También hay que tomar conciencia que las autoridades de cada localidad o comuna deben pedir, solicitar, requerir los títulos, inclusive los médicos o médicas que son directoras de costas sanitarias o dispensarios de centros de salud, tienen que sentir la seguridad que su intendente o su jefe comunal ha pedido estos requisitos porque terminan teniendo una responsabilidad, porque son directores de un centro de salud, dejar trabajar que atienda a personas adultas, a niños o adolescentes en adicciones o en cualquier temática, porque conmigo se comunicaron personas que no eran con problemas de adicciones, otras problemáticas. Y también reciben afectadas psicológicamente los profesionales de la psicología que trabajan en las distintas localidades, eso tampoco logramos entender, teniendo un número considerable de profesionales con títulos universitarios, pedidos por la Facultad de Psicología, matriculadas, matriculados, con algunas distintas especializaciones en distintos tipos de terapia, con años de experiencia, ¿para qué recurren a alguien que no tiene ni título ni matrícula? No se entiende. Es insólito. Es insólito porque no le podía certificar a la gente como ser que el certificado que se debe para renovar el carnet de conducir, aunque supimos que años atrás lo hizo en una intendencia y le permitían que firmara. Mire qué grave, mire qué grave. Es decir que esta persona, digo, se ha desempeñado en varias localidades de aquí del sur de la provincia de Córdoba. Sí, y no estamos hablando específicamente de Huinka, por favor. En todas las zonas podemos hablar de Vipunia Máquena, podemos hablar de distintas comunas y localidades donde existen excelentes profesionales de la salud mental, es decir, de la psicología, que solamente nosotros los psicólogos tenemos una firma autorizada para todo lo que es las carpetas de reposo psicológico, para el tema del carnet, para el colegio, para dar un certificado en la escuela de un niño. Bueno, yo insto a las autoridades y a los padres, las madres, que llevan a sus niños, a sus niñas, por problemas de adicciones, de conducta, que vean el título, que pida la matrícula. Y por suerte, Ignacio, ya la gente no es onza, porque la gente que vengo a recurrido al distinto consultorio de psicólogas, dice, mira, cada vez que le pedía que me sellara porque necesitaba alguna certificación, siempre tenía olvidado el centro. Entonces, ya también la gente se da cuenta. Entonces, los intendentes, los jefes comunales deben ir acompañando a sus propios vecinos pobladores que están requiriendo profesionales de verdad. Es una vergüenza. Es lo mismo que un médico que no es médico, un fisioterapeuta que no lo es, un nutricionista que no tenga... ¿Por qué merece el poblador de la zona de la provincia de la cual estamos hablando ser atendido por gente que no es profesional de la salud? ¿No debería pedirle explicaciones al intendente o jefa comunal de los lugares donde viven, que quieren profesionales matriculados, que no estén denunciados y que tengan título universitario? Es una falta de respeto al vecino o a la vecina de esa zona de nuestra provincia de Córdoba. Una provincia universitaria, Córdoba la adopta. ¿Qué nos está pasando, Ignacio? Y nos está pasando que bueno que tenemos muchas personas que creen poder hacer trabajo que no saben hacer porque tienen... porque se han adoptivado horas, algunas características en su personalidad, que le da una facilidad de trato, pero eso no es psicología. Ir a charlar con alguien no es psicología.